Compartimos ahora más noticias nacionales en esta síntesis. Macri tiene un doble discurso, así lo aseguró el secretario de Seguridad Sergio Berni, quien señaló que el jefe de gobierno porteño pide diálogo, pero hace todo lo posible para impedir el trabajo conjunto con la Nación. Bienes de lujo, se elevaron los valores mínimos para el pago de impuestos para motocicletas a partir de los 28 mil pesos. Para embarcaciones a partir de los 125 mil. Insólito sondeo por Malvinas. En el Reino Unido, una encuesta del diario británico The Daily Telegraph muestra que la mayoría de los lectores cree que la soberanía de las islas debe ser de la Argentina.